Bueno, la que viene se llama Sombras, es una canción que pertenece a nuestro nuevo álbum Ya hace parte de la nueva producción, es otra onda Es algo que le estamos apostando con un nuevo sonido, un sonido más latinoamericano Una onda como mucho más indígena Y esperamos que les guste mucho porque es una canción en serio que nos gustó mucho el resultado Porque logra mezclar esta parte colombiana y con toda esta onda que tenemos como de rock Y rock en español, así que aquí vamos con Sombras Creces sin dejar, lugar para encontrarte Selva no te irás, sin tu luna no soy Hoy voy a robar el brillo de tus ojos Lento intento entrar al fondo de tu corazón Sombras que castigan tus penas Que entran por las venas Que quiero curarte Sombras de castillos de arena Que el viento se lleva Va a dejarme ver tu corazón Se unen el mar y la tierra Para no dejarte ir Se estrellarán los planetas Solo por verte partir Cantos de viento y sirena Suenan antes de morir Todas las ruinas de tu corazón Todas las ruinas de mi alma Hoy se quedan Junto a ti Sombras de castillos de arena Sombras de castillos de arena Sombras de castillos de arena Que el viento se lleva Leche la, pa' dejarme ver tu corazón Sombras de castillos de arena Sombras que intento quitarte